... ... ... ... Y hola chicos como están, son amigos. Yo soy bienvenidos a un pequeño videito. Si habéis que por ahí no se subió nada de contenido pues está algo enfermo ahorita entonces pues Ahora no tengo ni las fuerzas ni las no para hacer un stream, entonces bueno, es un video que ya había grabado, lo grabé creo que, no recuerdo que ya lo grabé, fue después del stream me puse a hacerlo y todo estaba bien realmente, entonces era un video que quería subir de hace tiempo para ver como iba mejorando la casa y todo lo demás, pero pues no lo había hecho, digo, realmente lo grabé pero no estoy todavía bien para andar editando, de hecho lo edité lo mínimo, se dan cuenta por las grabaciones, se van a dar cuenta de la forma de editar, lo edité de manera muy sencilla chicos, pero la verdad como les gusta no estoy para andar colocándome detrás de un ordenador, ya hace mucho tiempo lo había comentado que bueno, pues yo este, hace mucho tiempo perdí mi oído y a causa de eso, bueno, a veces me viene el vértigo, para los que no sepan, no sé si como mareo, si, pero o sea, estoy bien de mi, lo que viene siendo mi presión, estoy bien del azúcar, el corazón, todo, o sea, estoy bien, si, ok, pero lo que yo tengo es que digamos, este, a mi me da ese vértigo, digamos, porque a veces mi oído, como digo, mi oído derecho, ya no, ya no perdi mi oído, ya no escucho al 100%, digamos que escucho un 25% de lo que viene siendo mi oído derecho, y a veces a mi el exceso de ruido, pues, me molesta, no es de que me moleste que me ponga de malas o cosas por el estilo, sino que a mi me da lo que viene siendo un mareo, a darme cuenta de cómo se baja la presión, pero no se me baja la presión, ni se me sube, simplemente es que a veces mi conducto auditivo, lo que viene siendo mi oído, está mal, se me llega a inflamar, y eso, este, me afecta mucho lo que viene siendo, bueno, pues, este, digamos, lo que viene siendo el equilibrio, pues, no saben, bueno, pues, está conectado lo que viene siendo parte de la garganta, la nariz, y lo que viene siendo el oído, llega a un punto que están conectados, y a mi yo, que digo, no escucho bien mi oído, a veces se me inflama, y cuando se me llega a inflamar el conducto auditivo, lo que es mi parte del oído, pues, me viene, digamos, sí, como si estuviera mareado, es un vértigo lo que realmente tengo, entonces, es muy difícil que yo, mareado, me ponga a hacer un stream, no es así, obviamente, no es nada grave, pero, pues, es muy incómodo, realmente, tratar de grabar un video así, mareado, háganme cuenta, cuando estás tomado, para que si hayan tomado, que ya tendrás unidad, como siente que estás tomando, te estás mareado, todo te da vueltas, bueno, pues, así estoy yo, obviamente, sin tomar y sin nada, entonces, sí, es muy molesto, todo, a ver si en mi caso me molesta mucho eso, chicos, porque, pues, obviamente, no puedo hacer nada para evitarlo, realmente, pues, ya hace mucho tiempo, muy fácil, hay exámenes médicos, para lo que es mi oído, pero, bueno, pues, no, me dijeron que sí, que lo había perdido, pero, pues, hasta ahí, no me dio una solución ni nada, solamente, pero, como les digo, cuando hace mucho ruido, me molesta mucho, me oído, me zumba, yo sé que el día siguiente, un día, al día siguiente, o un día después, uno o dos días después, perdón, pues, eh, mi oído me empieza a zumbar, y es cuando a mí, yo, me viene el vértigo, me siento así muy mareado, háganme cuenta, como si, cuando se les baja alguien la, eh, se les baja la presión, yo, pues, mamás, a lo mejor, o alguna familia, han probado, o han, les ha pasado eso, que a veces les baja la presión, y se siente horrible, chicos, o sea, te quedas todo mareado, todo te da vueltas, no puedes estarme acostado, ni sentado, porque todo te da vueltas, eh, viene el vómito, viene, o sea, todo, infinidad, entonces, lamentablemente, pues, ahora me tocó, tenía mucho tiempo que yo no me enfermaba, sí, y sí, sinceramente, a veces, por estas razones, estoy enfermo, eh, pero bueno, ya me dio el medicamento, lo malo es que el medicamento, pues, sí me causa mucho sueño, es un medicamento muy fuerte, que yo, después de todo, pero sí me da, causa un poquito de sueño, eh, pues, es normal, ¿no? La cosa es que, el, ayer, que no, ahí fue el doctor, ya me hizo un chiquillo, me dio el medicamento, el, el, la antiga de la noche dormí, eh, con trabajo de dormir, pero dormí, ayer por la tarde que me dio el medicamento, me dormí toda la tarde, este, entonces, créanme que, eh, no es tan padre, como muchos pensarán, si no, pues, al ser enfermo no vas a trabajar, o se les cuenta, por el segundo, a mí no me gusta eso, porque hace mucho tiempo, igual me lo pasé un año en cambio, por lo mismo, por otra enfermedad que tuve, eh, eh, tuve mal de mi, eh, mi pie, de mi, de mi, de mi columna, lo que es el, todo el lado derecho, de la columna hacia abajo, estoy mal, entonces, bueno, lo que me da, no es así, eh, ahorita ya salí de eso, pero, pues, eso es el vértigo, obviamente no lo puedo, no se puede evitar, eh, realmente a mí es el ruido excesivo, eh, me, es lo que me molesta, ay, joder, tengo un poquito de gripa todavía, pero bueno, es poquita, pero bueno, entonces, eso es lo que tengo, ¿no?, realmente es el vértigo que tengo, entonces, si es muy molesto, realmente, si es muy molesto, si no lo crean, el que no te puedas estar concentrado en una cosa que te gusta, porque te afecta, ahorita estoy grabando y, claro, me estoy grabando la pura voz, no estoy viendo el monitor, porque me mareo, entonces, tengo que estar viendo hacia abajo, y es un ruido relajo, entonces, lo que no me gusta es que, obviamente, yo estando en ese estado, es imposible que grabe, eh, ta, solamente que ese video yo estaba grabando, pues, lo estuve, nada más editando, medio editando, porque ahora es una edición muy pobre ahorita, no tengo ni siquiera los ánimos para grabar, para hacer la edición como debe de ser, pero bueno, chicos, esto es parte de lo que yo había hecho en, en el, en mi real, en mi servidor, eh, me tomó mucho tiempo, yo aún así lo estuve grabando por partes, porque neta se siente horrible, si me acuerdo grabarlo, eh, cuando también estaba mal, le tomó la, esa última, una última parte lo grabé, eh, y se me sentía mal de por sí, entonces, aún así, pues, así como a febrero le hice para no, no volver al estómago, porque neta, eh, me mareo, me da el vértigo, así, pero hagan de cuenta, digo, así como, cuando te das vueltas, por qué se hace vueltas, párense ustedes solitos, de muchas vueltas en su, eh, porque se te gira como locos en pocas palabras, y después cuando se termina así de dar vueltas como locos, párense y ve cómo se siente mareado, así yo me siento a veces todo el día, eh, del mismo que tengo, de que me está afectando mi oído, perdón, entonces, que sí es muy moloso, entonces, bueno, pues, eh, voy a estar grabando, por ahí tengo unos billitos ya grabados, eh, yo que por ahí los tengo arrombados, no sé dónde están, porque nunca los subí, entonces, este, voy a hacer eso, eh, para que el canal no esté vacío, chicos, entonces, también discúlpenme ahorita, pero, pues, no, creo que es el primero que me establece, que ya me componga bien, y ya después regresamos con los stream, pero obviamente lo voy a cambiar el horario, también porque me han dicho que, eh, tengo que dormir, porque no, la verdad, no dormía bien, eh, tengo que comer a mis horas, porque no comía bien, con dicho se hagan, a veces, me aventaba una encima a las 12, a veces, luego a las 3, me aventaba otro, a otro hasta las 6, después de las 7, me aventaba otro, o sea, que había días que me hacías de 3, 4, hasta 5 stream al día, a veces no, sí, porque a veces me sentía mal, entonces no lo hacía, pero, pues, todo eso me, ya me dijo que sí, es mucho desgaste del cuerpo, más aparte que yo no comía bien, solamente hacía dos comidas al día, mi desayuno, mi comida, y nada más, entonces, eso, estar todo el día aquí en la computadora trabajando, comía mal, eh, no dormía lo que tenía que hacer, entonces, créanme que todo eso, me dijo que, pues, sí, está afectándome, entonces, obviamente, tengo que tomar caras en el asunto, y, pues, primero, recuperarme, y verlo de los streams, yo creo que solamente lo va a ser en la noche, chicos, es probable que nada de 20, un stream a mediodía, este, y un stream ya después de las 7 y media, no sé, algo así, para que no haya problemita, pero bueno, ya les explicaré más adelante, en otro videito, y a ver que les parezca, bueno, eso fue, así fue como que, mi bodega, espero que les guste, todas las cosas, y bueno, ya tengo esto acomodado, que a momento me falta mucho acomodar, pero bueno, la mayoría ya está acomodado, chicos, pero bueno, me despido, nos vemos en el próximo videito, y hasta la próxima, bye bye, ahí, si te gustan, dejame un comentario, algo también, no se olviden de compartir, el videito, y, chau, chau, chicos, bye bye, no se olviden de compartir,